En la ciudad de Funes hay clases de circo, es una disciplina que realmente hace bastante tiempo que se viene dictando y vamos a conocer un poco cómo están trabajando hasta el momento, cómo pueden hacer aquellas personas que quieran sumarse a esta disciplina, a esta nueva actividad que realmente es muy convocante para muchos chicos. Bueno, sí, acá en Circo Funes, como le llamamos a la escuelita de este proyecto que venimos llevando adelante con varios colegas que se suman como profesores, como docentes, talleristas. Ahora, en este momento, está transcurriendo lo que es el taller de circo para infancias, para edades desde los 6 años y tenemos un grupo de 6 a 9 años, esos son los días martes y jueves, de 5 y media a 6 y media y después vienen un poquito más grandes, de 9 años hasta los 12. Los mismos días serían de 6 de la tarde a 7 y media. Y bueno, luego sigue el taller para adultos, juveniles también, ahí es más específico la tela y el trapecio. Bueno, lo que sucede en el taller de circo para infancias es que además de hacer las acrobacias en el aire, como los elementos más conocidos de tela o trapecio, también desarrollamos y abordamos acrobacias en el piso. Todo lo que son desplazamientos, algo de verticales, contorsiones, conciencia corporal también, mucho desde lo lúdico, sobre todo para los más pequeños y pequeñas. La actividad es mixta, tanto para hombres, mujeres y en general ahora en este momento lo que es infancias, tenemos una mayoría de niñas, se da ese fenómeno, pero igual hay un varón. ¿Cuál objetivo de acá adelante? Me hablaba fuera del micrófono, una muestra para fin de año, ¿no es cierto? Sí, estamos bastante cerquita de lo que es el cierre del ciclo del año, básicamente el último trimestre, ya que a finales de noviembre, principios de diciembre, va a haber días donde se desarrolla la muestra del taller anual y se comparte un poquito de todo lo que se trabajó durante el año, se abre para padres, para familiares y también para gente que conozca el espacio y se vaya acercando a lo que es la actividad. Profes, más allá de que queda poco para terminar el año, ¿no? Abiertas los cupos, ¿no? Para aquellos y aquellas que se quieran seguir sumando aquí en lo que es circo, ¿no? Así es. Sí, para algunos grupos todavía quedan lugares y las inscripciones están abiertas, sobre todo para el taller de los más grandes adultos, hay lugar y, bueno, a los pequeños puede ser que haya lugar. Gracias.